Últimamente todos sabéis que me dedico a promocionar mucho un libro de otro Juste, en este caso Juste, Rubén Juste, que se llama IBEX 35, una historia herética del poder en España, y la lectura de ese libro me ha hecho releer a uno de los historiadores españoles, a mi juicio, más importantes, Manuel Tuñón de Lara, que es de alguna manera el creador de una tesis del bloque de poder y de alguna manera de entender cómo hay una suerte de castas oligárquicas que han manejado el poder en España en los últimos 250 años, y quería traer aquí algunas reflexiones fundamentales que proceden del siglo XIX y que llaman la atención, pues bueno, para entender qué es lo que está ocurriendo en Cataluña y qué es lo que está ocurriendo en España, viajando hacia el siglo XIX y después entraremos en el siglo XX. Lo primero que les quiero leer es una reflexión de Joaquín Costa. Joaquín Costa, conocido por ser uno de los referentes de la regeneración, decía a principios de siglo a propósito de España, decía, cerremos con tres llaves el sepulcro del Cid y acudamos a las necesidades del día. Los hombres, los nombres pomposos de Numancia, Sagunto, Otumba, Lepanto y Pavía no compensan la servidumbre y el hambre con que nos han afligido los gobernantes y con que se disponen a seguir afligiéndonos sus mesnaderos y discípulos. Y en el año 1901, en Oligarquía y Caciquismo, decía, la idea de España va indisolublemente unida a la idea de revolución. No hay derecho para alegar escrúpulos constitucionales. Las revoluciones se hacen revolucionariamente o se hacen de ningún modo. Los parlamentos sirven para consagrarlas, mas no para hacerlas. Por suerte para él no tenía Twitter, seguramente si Joaquín Costa tuiteara hoy algo como esto podría acabar en la audiencia nacional. Es curioso las cosas que se decían en el siglo XX y el siglo XIX y el significado casi supersivo que adquieren el siglo XXI. Les quiero leer otro, digamos, unas palabras de uno de los maestros de la novela popular española, seguramente no superado, a pesar de las críticas, digamos, de escritor vulgar que se le hacían, que es Pérez Galdós. Hay un debate en algunos periodistas sobre el origen de la palabra casta. Digamos, cuál fue la primera persona que en Podemos utilizó la palabra casta. El otro día yo ponía un vídeo en el que yo hablaba de esto en el año 2013. Se habló durante mucho tiempo que habían sido dos periodistas italianos los primeros en utilizarla. Les quiero leer un texto de Benito Pérez Galdós. Los políticos se constituirán en castas, dividiéndose, hipócritas, en dos bandos, igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático. No harán nada fecundo, no crearán una nación, no remediarán la esterilidad de las estepas castellanas y extremeñas, no suavizarán el malestar de las clases proletarias, fomentarán la artillería antes que las escuelas, las pompas regias antes que las vías comerciales y los menesteres de la grande y pequeña industria. Esto escribía Pérez Galdós a caballo entre dos siglos. Hay una novela que yo leí este verano que me dio mucha envidia, que seguramente los catalanes que hay en esta sala seguramente la habrán leído, Victus, de Albert Sánchez Piñol, muy divertida, que de alguna manera resignifica un hecho nacional fundamental para entender Cataluña, que es el 11 de septiembre de 1714, a partir de una figura más o menos inventada que es Martín Zubiría, y a mí me producía una enorme envidia, porque decía, haría falta una novela así que hablara de 1812, y hablara del carácter popular que tiene una revuelta y que de alguna manera permitiera arrebatar con inteligencia a los sectores conservadores que reivindican una suerte de mitos patrióticos que en realidad tienen poco que ver con expresiones populares de transformación que de alguna manera informan una identidad española democrática que reconoce lo que significa la plurinacionalidad, que entiende que no se puede entender la historia de España sin entender el carácter plurinacional de este país, y que de alguna manera ha sido secuestrada por esas élites oligárquicas y sus dispositivos culturales, que nos hacen poco menos que tengamos que aceptar que la idea de España pueda identificarse con la señora Esperanza Aguirre, digamos, a partir de una transición sin cuintenuidad hasta Don Pelayo. Esto sencillamente es mentira, y pensar Cataluña en el siglo XXI nos sirve también para pensar lo que significa España como proyecto de país plurinacional, y para entender lo mejor de lo que ha significado el siglo XX y el siglo XIX. Y para eso, las historias gráficas que a través del cómic nos ponen enfrente de mitos que nos sirven para entender lo mejor y lo más entretenido de la historia es enormemente útil. Hablaba antes Ferran de Andreu, de Andreu Nin, yo creo que es una de esas figuras que tiene que figurar en el cuadro de honor de las figuras revolucionarias en Cataluña y en España. Incluso, haciendo una lectura que nos saque de debates del siglo XX que probablemente no tengan sentido para construir una identidad democrática que reivindique el antifascismo en el siglo XXI. Bueno, si a mí me tuvieran que decir con qué estrategia de finales de los años 30 en el marco de la izquierda española y catalana me identifico más, pues seguramente estaría más cerca del pragmatismo del SUC que de lo que representaba el POM. Pero creo que el asesinato de Andreu Nin refleja probablemente lo peor de esa guerra civil dentro del bando republicano que asesinan a un héroe que empezó en el narcosindicalismo, que viajó a la Unión Soviética y se hizo ciudadano soviético y que es una figura fundamental a reivindicar por todos los antifascistas. Y cuando llegamos a esta última novela gráfica, a la de Garbo, entramos en un terreno fascinante, que es el terreno de los espías. Yo no puedo evitar que me encante y al leerla me recordaba una novela de Gilles Pérol que es una maravilla, la Orquesta Roja, que cuenta la historia de Leopold Trepper que era un judío, digamos, atraído inicialmente por el proyecto sinista que en Palestina forma inicialmente parte de un grupo comunista que se llama Unidad donde militan juntos militantes judíos y militantes árabes y que después era capaz de tejer una red de pionistas determinante también para la victoria del antifascismo en la Segunda Guerra Mundial. O en su propia novela aparece un personaje fascinante también que es Harris, que era uno de esos marxistas de Cambridge, de esos británicos que fueron muchas veces agentes dobles del NKVD y del MI5, aunque este Harris, digamos, se habría situado en la izquierda de una manera heterodoxa. Se mencionaba en el documental a Manolo Vázquez Montalbán, que tiene, yo creo que una de sus mejores novelas, Galíndez, que cuenta la historia de Galíndez, un patriota vasco, también con sus oscuridades y con sus contradicciones, que termina siendo asesinado por Trujillo y que también fue, digamos, un agente que colaboró con la CIA y que colaboró con el FBI, primero en la dinámica de la Segunda Guerra Mundial y luego, digamos, con situaciones menos confesables. Todas esas historias que de alguna manera hablan de lo que significa el siglo XX, también permiten imaginar un presente distinto, un presente además en el que nos dejen de tomar el pelo con el pasado. Y quiero acabar con, digamos, leyendo dos cositas más. Supongo que ustedes habrán visto la cierta polémica que se produjo a partir del uso que di, de eso que Valle Inclán llamaba gramática parda en sede parlamentaria. Esa es una de las ventajas del castellano con respecto al catalán. Digamos que para ofender es una lengua mucho más útil. Yo eso lo he apreciado incluso en Cataluña en la que he visto a manifestantes independentistas y a mozos de escuadra insultarse mutuamente en castellano, porque seguramente la técnica del insulto forma parte de una riqueza lingüística fundamental. A partir de, digamos, de ese uso irónico de algunas expresiones gruesas o pardas del lenguaje que arrancan del mío Cid, me ha hecho mucha gracia escuchar la reivindicación de algunos señores muy carcas de, oh, por Dios, en esas cortes en las que intervinieron Cánovas del Castillo y Sagasta. Y es como aquí alguien se atreve a reivindicar en el siglo XXI a Cánovas y a Sagasta y no pasa absolutamente nada y quería leerles algunas cosas que dijeron estos señores tan educados y que siempre se caracterizaron por el manejo del decoro parlamentario. Vamos a empezar por Cánovas, si les parece a ustedes bien. Una cosa que escribió Cánovas del Castillo Todos los que conocen a los negros le dirán que en Madagascar, como en el Congo y en Cuba, son perezosos, salvajes, inclinados a obrar mal, que hay que manejarlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Esos salvajes no tienen otros dueños que sus instintos, sus apetitos primitivos. Esto lo dijo un señor que se llamaba Cánovas del Castillo y al Partido Popular no se le ocurrió un nombre mejor para dar nombre a su fundación de pensamiento a la que llamaron Cánovas del Castillo y hoy reivindican el decoro parlamentario de este egregio personaje del siglo XIX. A propósito de Sagasta, le mencionaré algo que escribía en 1895 a propósito de la guerra de Cuba. La guerra de Cuba que fue un ejemplo de la estupidez de un gobierno que envió allí a morir frente a los patriotas cubanos a sus jóvenes más pobres porque los ricos se podían permitir pagar y evitar ser reclutados y allí murieron decenas de miles de españoles por una, digamos, gestión estúpida de un gobierno que terminó malvendiendo las colonias a los Estados Unidos. Decía Sagasta, Y Cánovas elogiaba a su amigo Sagasta diciendo que ese discurso era altamente gubernamental y altamente patriótico. A veces, viajar al siglo XIX sirve para entender lo que no hay que repetir en ningún caso en el siglo XXI y para entender a algunos que se dan golpes de pecho llamándose a sí mismos liberales conservadores en el siglo XXI y que en realidad se han quedado en el siglo XIX. Lean esta novela gráfica porque no solamente sirve para entender el siglo XX, sirve para imaginar un siglo XXI mucho más democrático y mucho mejor. Muchísimas gracias. Aplausos